Un perro nunca, nunca tendrá miedo a los petardos, nunca, nunca. Los perros no tienen miedo a los petardos, a los perros se les enseña a tener miedo y a tener fobias. Tu forma de reaccionar es cierras la habitación, abrazas a tu perro, te pones a bailar y hacer el gilipollas y te pones a preocuparte en exceso porque él esté bien. Lo siento, pero estáis maleducando a vuestros perros. Me habéis enviado este vídeo que obviamente es ridículo en varios puntos. Un petardo o un fuego artificial que produce ruido y vibraciones. ¿Y sabes qué? Los perros tienen el oído cuatro veces superior al nuestro, tienen casi el doble de músculo en sus orejas y su rango de audición es dos veces superior al nuestro. Es totalmente normal, da igual tu especie que tengas una subida de estrés frente a un ruido fuerte. ¿Quién no se ha asustado escuchando una puerta cerrarse de un golpe cuando estás solo en casa? ¿Acaso si vas caminando tranquilamente en la calle y que de repente te tiran un petardo a tu lado sin que te den cuenta, no te vas a asustar? Y eso que la gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no pueden racionalizar... ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno, en realidad los dos tienen razón, dicen cosas que están bien, los dos, tanto uno como otro, pero también dicen cosas que son muy genéricas. Punto número uno, como siempre digo, genotipo del temperamento de nacimiento. Puede haber perros que ni se inmuten con el sonido de los fuegos artificiales, de los petardos, que les dé exactamente igual, ¿vale? Y puede haber perros que sean muchísimo más sensibles y pues lo pasen súper mal. ¿Y qué es lo que el ser humano interviene en sus miedos o en sus no miedos? Pues esto es lo que ahora tenéis que entender porque habrá perros que les da igual, lo he visto mil veces en mis propias carnes y habrá perros que les cueste más superar esa tensión. Los dos tienen razón y los dos no tienen razón. ¿Y eso cómo se come, Borja? Pues ahora te lo voy a contar, ¿vale? Estaros muy atentos porque hay muchas variantes sobre lo que están contando. Así que sin más dilación, vamos al turrón. Empezamos. ¿Cuántas variantes y posibilidades nunca se me va a olvidar acujo mi pastor del Cáucaso en estas fechas de Navidad, sobre todo el día 31, el día 1, a las 12 en punto, cuando empezaban a sonar, escucharse los fuegos artificiales del día de noche vieja, esa noche tan movidita de sonidos, de longitud de onda, que evidentemente los perros pueden sentir de una manera amplificada. No sé si dos, si cuatro, si mil, eso ya, bueno, esa métrica es muy subjetiva. Lo que sí es verdad es que los perros evidentemente pueden escuchar todo, como lo llevo diciendo tanto tiempo, de una manera mucho más fuerte, por supuesto que sí. Pero no quiere decir por ello que a todos les afecte de la misma manera. A mi Cáucaso le afectaba de una manera de defensa, ¿de acuerdo? Que él ladraba siempre al cielo de una manera protectora y jamás se ha escondido y ni tenía miedo de los fuegos artificiales, ya que él estaba afuera, en la pista grande, estaba en la parcela para él solo, con Shasha también con la pastora y no sé, también la pastora, Shasha, no les daba ningún miedo y al revés se ponían en modo de defensa, en modo de defensa por su genotipo de temperamento y también porque ellos pues tratan de tranquilizar a la manada, ya que el orden jerárquico está muy establecido en estos animales y no se asusta igual un perro muy sumiso, más sensible que uno más dominante. Eso está claro. ¿Que el humano va a influir en su comportamiento en ese momento? Por supuesto que sí, también. Entonces aquí hablaríamos de la variante sobre la variante de lo que está pasando. Yo he tenido a los dos extremos, he tenido a Rossi, que era una perra recogida que tenía muchísimo miedo a los fuegos artificiales, a los sonidos fuertes, también Lucas, aunque este año ha sido muchísimo menos, increíble, porque la manera como tú te comportas en ese momento claramente afecta, o sea que tiene razón el chico que lo cuenta al principio, como tú puedes evidentemente transmitir a un perro más sensible mucha más inseguridad si tú te pones en alerta, como tú recibes ese sonido y cómo te afecta a ti también, y cómo te afecta también cuando tú percibes el miedo en el perro. Eso es lo que vamos a tratar y vamos a comprender, porque los perros viven el momento, entonces, si tú tienes inseguridad y miedo, o al percibir que el perro tiene miedo, lo quieres apaciguar, como dice este chico también, o acariciándole mucho, o dándole a veces comida, o intentando bailar y como dice, hacer cosas extravagantes para que el perro se le olvide lo que está pasando, a veces puedes crear el efecto contrario y amplificar mucho más su estrés y su miedo. Y esto es lo que tenemos que entender, por eso hay que comprender realmente cómo piensan estos animales y entender los diferentes genotipos del temperamento para saber cómo transmitir la máxima seguridad a cada individuo. Y es verdad una cosa, ¿no? Si el jefe de la manada no tiene miedo, los perros tampoco. Si el patrón del barco, líder de la manada, organizador del sistema, está seguro de sí mismo, la ley de la intencionalidad, la ley del convencimiento, la ley de la calma, de la protección, automáticamente los perros van a sentirlo. Y os puedo asegurar que yo he tenido perros con mucho miedo a los petardos, con mucho miedo a los fuegos artificiales, por supuesto a las luces, a los sonidos muy agudos, estos típicos petardos que primero silban y después explotan, se condiciona también el silbido porque después llega esa explosión. Y os aseguro que después de tantos años, el viejo Lucas, que siempre ha tenido un poco de miedo, en Rossi, Sol, también los Dalton, porque son perros también más primitivos, les afecta todo mucho más cuando se dan cuenta que yo estoy tranquilo con los niveles de cortisol en su punto, sin ansiedades, sin latidos del corazón extremos, de ansiedad, de que vienen a por nosotros, que eso es lo que el perro siente. Evidentemente el perro no sabe de dónde viene este sonido. Pero os puedo asegurar que cuanto más tranquilo, seguro de uno mismo, más vas a transmitir a los perros esa seguridad. Y es sorprendente cómo puedes ver en sus ojos esa calma, o que te miran, jefe, ¿qué está pasando? Jefe, maestro protector, capitán del barco. Por eso hay que aprender cómo hay que sentirse de esa manera tan especial, tan peculiar, tan especial. No es solo, estoy tranquilo, no, no es solo estar tranquilo, es aprender a controlar tu máximo subconsciente para estar fuerte, que es otra emocionalidad intrínseca que enseño a las personas que quieren venir a entender a los perros y transmitir esa sensación, esa emocionalidad de no ocurre nada confiar en mí, porque yo estoy con los neurotransmisores, con todas mis hormonas estables, como si no existiera nada, como si no existiese ese sonido. Porque si a mí no me afecta, los perros, por mucho que oigan ese sonido tan desagradable para ellos, también para nosotros, al transmitir tanta calma y seguridad, os puedo asegurar que lo he visto miles de veces, los perros, inclusive, les cambia la cara. Eso hay que aprender el lenguaje corporal a la perfección. Y hay que aprender a la perfección cuál es nuestra emoción en ese mismo momento. No solo porque oigo muchas personas que me dicen, bueno, yo estoy tranquilo y el perro está igual. ¿De verdad estás tranquilo? ¿De verdad? ¿De verdad? No, te puedo asegurar que no es tan fácil, no es solo estar tranquilo, sino darse cuenta de cómo estoy construyendo ese vínculo día a día y saber controlar la mente al 100% para que tu pensamiento consciente, que solo es uno, sea el que el perro se dé cuenta que no ocurre nada. Casi estamos en un modo de máxima seguridad y eso el perro lo va a sentir increíble en un radio de 3-4 metros. Sí, es cierto, evidentemente, que cuesta un poco darse cuenta cuál es nuestro estado de ánimo concreto. Y hay un momento mágico que el perro cambia y tú dices, eh, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué ahora el perro está a su bola, ya no está atento a ese sonido? Este, estas navidades pasadas, lo he podido comprobar con Lucas y con los Dalton. Fue mucho menos, fue mucho menos agresivo para ellos. Aprendí a tener esa emocionalidad mágica perfecta. Y yo mismo me quedé impresionado. Increíble, increíble. Entonces, el problema es que mucha gente dice, ah, pues si yo lo hago como tú. No, 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 no. No lo puedes hacer como yo. No lo puedes hacer como yo. Y si lo haces como yo, no te vas a dar ni cuenta. Porque los perros te lo van a indicar. Si el perro está tranquilo, es que tú lo estás haciendo bien. Y para terminar el vídeo, es muy importante estar tranquilo, pero determinante. Esa es la mezcla determinante. Es difícil a veces de entender. Es un patrón que a mí ya me sale natural. Y hay que comprenderlo, entenderlo y saber hacerlo. Porque una mínima, una mínima sensación cuando miras al perro de angustia, automáticamente el perro lo va a percibir, lo va a sentir. Hablo de estos perros más sumisos porque hay perros que no les afecta. ¿Por qué? Bueno, pues porque son más seguros por su genotipo, el temperamento de nacimiento. Que puede haber perros que han sufrido un episodio desagradable, con el petardo, con los ruidos, evidentemente sí. Pero os aseguro que no hay truco mágico, no hay pauta que sirva. Por eso siempre digo, no es mecánico, es orgánico. Para entenderlo hay que practicarlo, hay que convencerse. Y tienes que transmitir al animal que tú estás ahí para protegerle. En los casos de individuos más sumisos, claramente hay que estar mucho más fuerte. Pero claramente la gente dice, ¿qué hago? ¿Le toco? ¿No le toco? Es mejor no tocarles. Porque para nosotros tocarles es como apaciguamiento. Apaciguamiento. Yo que os recomiendo, no tocarle. Porque si le tocas automáticamente, vas a transmitir más ansiedad al animal. Es como que tú no escuchas lo que está pasando. Esa es la verdadera metodología, la madre naturaleza. La mamá osa, la mamá orca, la mamá loba, la mamá leona. También hay la mamá gorila, la mamá chimpancé, la mamá orangután. Imaginaros en Borneo, que hay un montón de tormentas constantes. Hay un montón de tormentas y de truenos. Los cachorritos tienen que sentirse protegidos por su madre. ¿Y qué tiene que hacer la madre? Estar súper tranquila. Y eso va a transmitir a sus crías y a los demás miembros de la manada máxima seguridad. Si el maestro protector está tranquilo, los demás deben estar tranquilos para no perjudicar también al resto de la manada. Porque la ansiedad crea inestabilidad, la entropía. Por eso es muy importante saber cómo controlar la mente para no transmitir inseguridad. Si tocas y ya te vas, si le tocas al perro y ya te vas a poner tenso, porque ves que a lo mejor que no cambia, al tocarle le entra un reflejo condicionado. Que a lo mejor hay una variante que tú le tocas y tranquiliza, podría pasar. Pero no es porque le toques, sino porque tu mente cambia, es que todo está en la mente, lo que tú transmites. Pero no porque le acaricias, no pasa nada, tranquilo. Eso ya va a transmitir más inseguridad. Es tan fácil, amigos, que no se ve. Yo os lo puedo demostrar con cualquier perro que tenga miedo a los petardos, a los truenos, a los sonidos más agudos. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en el número de la web y me llamáis para ayudaros con vuestros perros más inseguros. Para ir terminando el vídeo, no extenderme más. No podemos tocarlo, no podemos darle comida, no podemos estar ansiosos, no podemos... Mucha gente que hace, le mete en una habitación con música. Todo se basa en lo que nosotros proyectamos en el perro, también con los niños. Suena, yo sé que suena muy psicodélico, muy abstracto, pero no. Realmente lo abstracto es lo que nosotros intentamos transmitir al perro. Pero es que el perro no sabe lo que piensas, siente lo que piensas. Y ese es el misterio. Bueno, os esperamos a todos aquí en Borja Japón Academy. Ya sabéis que prontito vamos a hacer una masterclass el día 5 de mayo y el día 12 también. Así que estaros atentos también al Instagram y por los shorts que vamos a poner en la publicidad. Si queréis me llamáis y os voy reservando la plaza. 5 de mayo y el 12, el domingo, de 11 a 2. Todos los conflictos con vuestros perros los vais a resolver aquí en tan solo un día. Por lo menos vais a comprender por qué ocurre lo que ocurre y cómo transmitir a vuestros perros vuestra mejor versión. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos. Venga.